El ruido atronador de los aviones bombardeando la Bardena nos remueve la conciencia. Un paraje donde la naturaleza, el viento y el agua debieran ser los reyes. Hoy y estos días. Hoy y estos días nada pueden hacer contra los aviones de guerra. El vuelo de los buitres, de los alimoches, de la Alondra, se ha visto detenido por la acción monstruosa de un ensayo para la guerra. Hoy sus pinos carrascos, los espartales, los carritos en sus balsas están quietos, mudos de dolor. Temiendo no por ellos, sino por los habitantes de esas tierras lejanas donde caerán las bombas multiplicadas por cientos. Pero aquí mismo se ensaya para la guerra, junto a un parque natural, junto a una reserva de la biosfera, convirtiendo en un contrasentido la defensa de los valores de preservación de la naturaleza. Por eso, nosotros decimos alto y claro no. No a las maniobras militares en las Bardenas. No al bombardeo con fuego real. No al polígono de tiro. Es paradójico que en un momento en el que parece que no hay dinero para atender las necesidades sociales de todos, siga habiendo para ser dilapidado en bombardeos y maquinaria bélica. No hay dinero para colegios o becas, pero sí para entrenar con artefactos que no solo restan presupuesto aquí, para estos fines o para la sanidad, sino que tienen como fin la destrucción de estas mismas estructuras en los lugares en los que finalmente mostrarán su destreza quienes entrenan hoy aquí. Gracias.